En delicado estado de salud permanece la enfermera Linda Martínez Bracho, quien sufrió un accidente automovilístico el pasado 28 de enero en la vía Los Cauchos, salida a Bosconia, por lo que sus familiares piden cadena de oración para su pronta recuperación. Es de anotar que esta persona se transportaba con el policía de tránsito Daniel Portela, quien tras el accidente resultó con lesiones leves. Sin embargo, posteriormente fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en una cabina del puesto de control de la institución, ubicada en el mencionado sector. Este caso está siendo investigado por las autoridades. La enfermera permanece en la unidad de cuidados intensivos UCI de la Clínica Alta Complejidad del Caribe de Valledupar. Es de anotar que Linda Martínez Bracho se desplazaba al parecer como conductora del vehículo junto con el policía de tránsito Daniel Portela Ramírez, quien presuntamente resultó con golpes leves. Sin embargo, minutos después del accidente fue hallado sin vida en una cabina del puesto de control ubicado vía Los Cauchos, salida a Bosconia con heridas de arma blanca. Este caso está siendo investigado por las autoridades, así lo indicaron los familiares del uniformado fuera de cámaras. Por otro lado, familiares de la enfermera Linda Martínez estarán realizando una Eucaristía mañana primero de febrero en oración y en acción de gracia por el don de la vida, la salud y la sanidad de la enfermera en el Auditorio Leonardo Montaño del Hospital San Martín. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.